Hola, buenas noches. Bueno, pues como creíamos iba a ser un partido duro, complicado, con alternativas y yo creo que ha respondido perfectamente al guión que todos teníamos en la cabeza. Momentos buenos, momentos menos buenos y bueno, al final el carácter de los jugadores ha sido clave para sacar el partido de adelante. No sé si esperaba la evolución del equipo triple hasta estos extremos de ganar con diferencia al lanzamiento de dos y de sobre todo soportar el juego del equipo. Sí, creo que quizás dos o tres que fueron malos, lo que más fueron fueron tiros liberados y que hay que hacerlo. Y acabar con un treinta y siete, yo creo que hay muchos equipos que se apuntarían. O sea, no está un poco el juego interior, ¿no? Ellos han hecho daño sobre todo los dos primeros corpos. Sí, pero dura cuarenta minutos el partido. No hemos podido arreglar y al final creo que el interior ha sido un error en un dos contra uno que no teníamos que haber hecho. Creo que ha sido la única ganasta que han metido el interior en toda la solidaridad. Por eso estamos los entrenadores, para arreglar algo de rencor. También lo estropeamos, también lo estropeamos a veces. ¿Tenemos un descanso para finalizar algo? No, no, porque lo habíamos hablado antes del partido. No había que hacer para defenderlo. Gracias. Gracias. Gracias.